Se capacita personal de CDH Chihuahua sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Condena a CNDH homicidio de periodista en Tamaulipas. Anuncia FIFA mecanismo para protección de derechos humanos en el mundial. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. Personal de las diferentes oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua llevó a cabo un curso de capacitación sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ofrecido por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El propósito principal del taller es identificar las prácticas discriminatorias que impiden a las mujeres gozar plenamente de todos sus derechos. Así como de tener acceso a una vida libre de violencia para que los y las funcionarias ofrezcan un mejor servicio basado en el respeto y la dignidad de las personas. Tras el asesinato del periodista Héctor González Antonio, colaborador de Grupo Imagen y Excélsior en el estado de Tamaulipas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a las autoridades medidas cautelares para salvaguardar la vida, integridad y seguridad de sus familiares. Brindarles la contención emocional que sea necesaria y realizar una investigación inmediata allegándose de las evidencias para determinar la responsabilidad del crimen, analizando en todo momento la línea vinculada con su labor periodística. Con el homicidio de Héctor González, son ya 136 los periodistas asesinados en México desde el año 2000, lo que da cuenta de la grave situación de inseguridad que sufren los comunicadores en el país, contexto que afecta también a toda la ciudadanía que día con día observa con preocupación el nivel de violencia en muchas regiones de México y del incremento en el número de víctimas. En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, enfatizó la necesidad de garantizar sus derechos a la salud, sexuales y reproductivos, y que los servicios que se brindan a este sector sean accesibles. Para sensibilizar a la población en general sobre el tema, la CODEM realiza jornadas de capacitación a través de conferencias que abordan los derechos humanos de la mujer, con la finalidad de que haya reconocimiento al papel que tienen en la sociedad. El año pasado, la Comisión organizó 106 actividades en todo el territorio estatal, exclusivamente para darles información a las mujeres. Un grupo de trabajo de la ONU sobre corporaciones y derechos humanos, celebró que la FIFA haya activado un mecanismo al que podrán acudir activistas y periodistas para denunciar violaciones de sus derechos en el marco de las actividades que estén vinculadas a esta organización deportiva. El compromiso de la FIFA es muy positivo, señaló en una declaración ese grupo de trabajo, así como el relator sobre los defensores de los derechos humanos, Michelle Forst. Indicaron que este anuncio debe ser seguido de acciones para prevenir, identificar y actuar ante los ataques a los activistas pro derechos humanos en el contexto de los próximos torneos de fútbol. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.